Urgente. Fiscal Barbosa le pide a Petro que no venda más al pueblo colombiano, tras tumbar decreto sobre drogas. El jefe neta acusado rechazó tajantemente la decisión del gobierno pues dijo que vulnera la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en el espacio público. El fiscal Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro luego de que se conociera la derogación del decreto 1844 expedido en el 2018 por el gobierno Duque y que facultaba a la policía para decomisar cualquier dosis de drogas en los espacios públicos. El gobierno Petro de nuevo le da la mano al narcotráfico en Colombia y humilla a miles de familias al cancelar las medidas policivas de prevención para el porte de drogas que han sin protección a las niñas, niños y adolescentes en sus entornos, incluidos los escolares y los parques, dijo Barbosa en diálogo con Semana. El fiscal sostuvo que su humillación se ve reflejada de forma clara. Deja vulnerables a los menores para que queden al alcance de los jíbaros en los espacios públicos que hoy tenían medidas de protección y prevención. Aquí los únicos que se favorecen con este gobierno son los delincuentes, señaló el fiscal. Barbosa dijo que es claro que en Colombia el consumo de la dosis personal está amparado y así lo ha establecido la Corte Constitucional. Aquí lo que estamos hablando es que se acaba la prevención de los entornos seguros como los parques y por eso se atenta contra los niños y sus familias. Eso causa dolor e indignación. El estado está para proteger a los menores. Este gobierno se ha caracterizado por defender a los delincuentes y no a las víctimas, añadió Barbosa. El fiscal dijo que a partir de ahora por cuenta de la decisión del gobierno Petro puede haber porte y comercialización de drogas en cualquier esquina de Colombia, como marihuana, bazuco, cocaína y hasta fentanilo. Barbosa también criticó la respuesta del ministro de Justicia Néstor Osuna a la presentadora Daniela Pachún de Noticias Caracol. En una entrevista, la reportera le dijo al funcionario que la decisión del gobierno le preocupaba no solo como periodista, sino también como madre de una niña. La polémica respuesta de Osuna, que ha generado rechazo, fue una. Desestimó las palabras de Pachún y le respondió que lo importante era que le enseñara a su hija a consumir drogas en casa. Barbosa sostuvo, es una provocación infame del ministro contra millones de colombianos que sufren el flagelo de las drogas todos los días y que luchan para que sus hijos nunca sean consumidores. El país no se va a construir sobre la imposición de criterios minoritarios que representan ciertos sectores atados a se crimen en contra de una inmensa mayoría de colombianos que aborrece el narcotráfico. Lo que hizo el presidente fue desmantelar las medidas de prevención. Es un golpe frontal contra las familias colombianas y deja sin autoridad a la policía. Serán simples espectadores. Es realmente algo funesto para un estado de derecho. Le pido al presidente que no ofenda más al pueblo colombiano, construyó Barbosa.